Es momento de llevar tu liderazgo a un nuevo nivel. ¿Estás listo? 12 meses llenos de entrenamiento ministerial que te llevará a profundizar tus conocimientos en teología, evangelismo, misiones a nivel nacional e internacional y mucho más. Desarrolla el llamado que Dios te ha confiado para llevarlo al siguiente nivel. Misión Paz College. Un año para Dios. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder.